Hemos descubierto que no estamos solos, que en la Resistencia somos muchos más. Desde pequeños productores hasta grandes artesanos, unamos fuerzas contra la estandarización, apoyemos el amor por las cosas bien hechas y por los productos con espíritu artesano. Por eso, la cervecería de la Resistencia va un paso más allá y se transforma en Beacrafters, el marketplace de los que aman los productos artesanos hechos con pasión. Impulsado por Estrella Galicia, Beacrafters es un lugar para todos aquellos que, como tú, se resisten al camino marcado y anteponen la calidad antes que la cantidad. Beacrafters, una plataforma para todas las marcas que priman su carácter artesano sobre todo lo demás y en las que reinvertiremos el 5% de nuestra facturación para apoyar su crecimiento. Amantes de lo bien hecho, bienvenidos estéis donde estéis. Beacrafters, delivering passion.